hola amigos temática militar otra vez esto parecía que sea un canal militar bueno seguimos y vamos allá españa necesita crear una gran infraestructura para poder proporcionar energía y volver a levantar nuestra industria pesada francia ha optado por la energía nuclear en la actualidad nuestro vecino posee 20 centrales nucleares y muy seguras parece ser que francia va a reducir al máximo las energías renovables por el tremendo impacto medioambiental que produce nota todos todos hemos visto esta españa tan bonita llena no podemos ver un paisaje ya bonito sin ver un montón de ventiladores miras a un lado ves ventiladores ves a otro miras al otro lado y ves huertos solares total para conseguir que españa necesite eso lo dicen los científicos los que saben de esto para que españa produzca energía limpia que es lo que piden los ecologistas necesitamos que prácticamente prácticamente no que toda españa esté abarrotada de cosas de esto pues bien nuestros vecinos del norte pues han decidido todo lo contrario francia ha optado por la energía nuclear en la actualidad nuestro vecino posee en la actualidad 20 centrales nucleares modernas algunas ya pues que están en una fase ya pues que ya han pasado la mitad de su vida y después eso pues o se construye otra encima o pero de todas formas se tiene que desmontar y eso es carísimo modernas y muy seguras parece ser que francia va a reducir al máximo las energías renovables vamos a ver los franceses los franceses pues quieren mirar sus paisajes sin ver ventiladores y sin ver un montón de placas solares prefieren más tener centrales nucleares que producen infinitamente más energía y son tremendamente seguras mira qué cosa con lo cerquita que estamos ah por cierto por cierto otra cosa que es muy claro si una central nuclear francesa que tenemos muy cerquita de españa no una sino varias si alguna central de éstas le pasará como lo de chelmóvil a nosotros la radioactividad no entiende de fronteras así que nos afectaría de ello pues francia parece ser que vaya a renunciar a las energías renovables por el tremendo por el tremendo impacto medioambiental que produce francia va a reducir las energías renovables los tremendos molinos esos gigantes que todos veremos y los campos solares a un nivel meramente testimonial yo estuve viendo el debate entre los dos candidatos entre macron que es un soberbio macron se hizo un poco el remoló pero oye qué casualidad le pen le sacó que delante a un espacio más o menos de unos vamos vamos desde su casa de la playa porque también están montando molinos en el mar cosa que tienen a todos los pesqueros incluso los buques militares les molesta pero macron le pen y le sacó a macron he hecho un cara que pues 50 kilómetros a un lado 50 kilómetros al otro y 50 mil 50 kilómetros o más alrededor de la casa que tiene macron en la playa no hay ni un molino de viento ni está previsto que se construyera ninguno qué cosas tiene la política de verdad bien en el último debate el último debate electoral que se celebró en francia esto lo estoy grabando domingo 24 por lo tanto a estas horas ya se sabrá quién de los dos ha ganado yo no lo he visto no lo sé en el último debate electoral que se celebró en francia los dos contendientes coincidían uno con más ánimo y otro con menos en esta cuestión en el fondo los dos estaban de acuerdo en lo que sí que coincidían los dos candidatos eran la construcción de 20 centrales nucleares más tienen 20 pues quieren construir 20 centrales nucleares más de nueva construcción las más modernas y seguras que existen ya no tendrán 20 centrales nucleares tendrán 40 quizás no tal comentario quizás porque se han dado cuenta de que son necesarias para su industria son necesarias para su energía y aparte están ganando un montón de dinero porque países tan tontos como España, Alemania, Italia y un montón los ecologistas que aquí pintan mucho que montan unas historias ellos sí que han controlado a los ecologistas primero que te sale en el megáfono con cosas de estado pues ya sabe lo que le espera pues lo tienen muy claro se están haciendo de oro vendiendo energía a España también España fue obligada como condición sine qua non para ingresar en la Unión Europea a desmontar su industria pesada si amigos yo recuerdo como si fuese hoy cuando se derribaron los altos hornos de Vizcaya y de Sagunto privando a España de poder seguir construyendo el mejor acero de Europa y echando a cientos dejando a cientos de miles de familias en la calle de la noche a la mañana claro comentario la Unión Europea había previsto que España fuera el patio de recreo para los europeos por eso España tiene esta fantástica industria turística pero se puede tener todo se puede tener todo España es inmensa bien España fue obligada a cerrar su industria automovilística se terminaron los Pegasos los Barreiros España si os habéis fijado no tiene ninguna industria automovilística española por ejemplo nosotros no construimos ningún coche español comentario os imagináis si por los motivos que sean deciden las empresas automovilísticas que hay en España que hay muchas irse vosotros sabéis la cantidad de daño que haría eso a la economía española la cantidad de gente que se quedaría de personas que se quedarían de la noche a la mañana chupándose el dedo con cara de idiota España dejó de construir las centrales nucleares que tenía previstas construir eso fue a causa del famoso tratado que Jimmy Carter nos obligó a firmar el famoso tratado de no proliferación de armas atómicas si España construía las centrales nucleares que iba a construir pues un montón pues entonces iba a tener uranio de sobra para construir armas nucleares porque España no puede o podía construir 20 o 40 centrales nucleares que sean propiedad del estado de todos los españoles así no hay especulación y así tener energía de sobra para todo pues por una razón muy sencilla porque nos tienen miedo si amigos nos tienen miedo pobres ignorantes tienen miedo que España construya armas nucleares cuando tenemos arsenales llenos de este tipo de armas y eso lo sabe muy bien Francia porque nos ayudó no solo a construirlas sino también a probarlas hasta nos vendió los fuetes amigos España está sola como siempre ha estado está España que tenemos unos aliados a los cuales nuestros políticos no los quieren reconocer no los quieren aceptar como aliado si son dos superpotencias una se llama Rusia y la otra se llama China pero España no los quiere aceptar porque claro está de barrendera de Estados Unidos amigos España está sola como siempre ha estado Europa y Estados Unidos se preocupan de que tengamos unos ejércitos pequeños porque nos tienen miedo miedo que roza el terror el terror y cuando a la Unión Europea o a Europa se le olvida o a Estados Unidos se le olvida inmediatamente salen los hijos de la Gran Bretaña porque tienen el peñón ahí sabe que si España en el momento que tenga un ejército como el que os voy a decir yo sin alucinar sin 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 soñar sin cosas de estas cosas lógicas y cosas que España puede hacer pues pues se quedarían sin peñón de la noche a la mañana hace una semana yo no me lo creía se infiltró un documento de la Unión Europea donde decía que la Unión Europea apoyaba a Marruecos el documento estaba compuesto por dos cosas por la parte escrita que era mejor y más fiable que la Unión Europea ojo Unión Europea nosotros pertenecemos a la Unión Europea apoyar a Marruecos que era más fiable Marruecos que España por lo tanto se recomendaba que se apoyara a Marruecos pero no solo iba acompañado de palabras iba acompañado de mapas si no lo han quitado aquí estará si no lo han quitado aquí estará si amigos España está sola como ha estado toda la vida y eso no debe producirnos miedo al contrario es un motivo más un aliciente más para que España rehaga todo lo que le obligaron a destruir construya todo lo que necesite y se dote de todo lo necesario para crear un ejército potente y para eso necesita para eso necesita pues infraestructura nota España debería de seguir el ejemplo de Francia si España necesita pues centrales nucleares y que salen los ecologistas pues se les pega una paliza y vais a ver que pronto se termina España España no tiene que hacer caso a nadie tiene que hacer lo que más nos convenga a nosotros y lo podemos hacer todo si estamos unidos y además lo podemos hacer muy rápido empezando por la logística comenzando por la logística la logística son pues construir autosornos construir las fábricas de camiones fábricas de coche y sobre todo pues energía energía y energía y lo que más produce energía hasta que no se demuestre lo contrario es una central nuclear si Francia tiene 20 va a construir 40 mirad España en la actualidad todo el acero que necesita lo tiene que comprar España necesita lo tiene que comprar España necesita muchísima energía y eso solo lo podemos conseguir con energía nuclear sigamos el ejemplo de Francia nota comentario si os dais cuenta yo todo lo que cuento la mayoría de cosas que cuento es que están inventadas y muy probadas cuando cuando el otro día hice el previo sobre las fuerzas armadas que hablé mucho de las funeradoras y cosas de estas eso también lo tiene Francia y otros países pero que se sepa con certeza de las tres potencias de las que más se sabe ya lo dije el otro día Estados Unidos si bien si hacemos bien las cosas España dispondrá de la logística necesaria sin tener que recurrir a nadie y para esto necesitamos estar unidos porque como siempre estamos solos si amigos solos siempre hemos estado solos siempre a lo largo de nuestra historia siempre ha estado España sola y mirad lo que ha conseguido España a lo largo de su historia y vamos a entrar ya a como deberían ser las fuerzas armadas de España capítulo segundo los soldados son personas que han jurado por su vida defender España y lo han hecho besando la bandera de España en España un soldado cobra 1521 euros brutos mensuales en el rango de alférez 1610 euros en el rango de teniente 1862 si es capital como puedes ver el salario cambia en función de tu rango ya que no es lo mismo ser un soldado raso que un general un teniente o capitán lo que sí que es verdad es que cobran poco a mí me parece poco a mí personalmente me parece que personas que se juegan la vida por defendernos a nosotros para que nosotros podamos dormir tranquilos pues cobran muy poquito si lo comparamos con lo que cobra cualquier burrico de político por fin España tiene un presupuesto decente 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 no creéis que es nada de otro mundo decente para su defensa un 2% de su producto interior bruto del PIB del PIB de lo que produce España España ha aumentado recientemente su presupuesto de defensa a un 2% de lo que produce España al año esto supone que defensa recibirá cada año 23.400 millones de euros aproximadamente y digo aproximadamente porque puede ser más puede ser más dinero y aquí vamos como deberían ser las fuerzas armadas de España capítulo 2 pues las fuerzas armadas de España está compuesta por el ejército de tierra que es el que vamos a hablar hoy la armada el ejército del aire cuerpos comunes general de defensa de intervención cuerpo jurídico militar cuerpo militar de sanidad cuerpo de músicas de músicas militares unidades conjuntas la guardia real la unidad militar de emergencias tipo fuerzas armadas ministro de defensa ministerio de defensa acuartelamiento de Madrid automando el mando supremo capitán general de todas las fuerzas armadas de España es su majestad el rey Felipe VI y después de él hay un político en este caso una señora una señora que de militar no tiene ni idea por qué pero inteligente cada cosa lo que sea es Margarita Roble la ministra de defensa juez me imagino que esta señora pues se habrá preocupado ya que es inteligente de las pocas personas inteligentes que hay en este desgobierno pues se habrá rodeado de militares de generales y de almirantes está el jefe del estado mayor de defensa el famoso gemar que es el almirante general Teodoro Esteban López Calderón yo creo que el gemar va rotando no sé si es cada año o cada dos años va rotando un año o dos es el le toca ahora le toca a a un almirante de nuestra gloriosa armada y dentro y el próximo pues será pues un general del ejército del aire y después o de tierra y así personal para cualquier persona que quiera que quiera formar parte de los ejércitos de España tiene que ser mayor de edad y en España la mayoría de edad es a los 18 años en el 2020 el personal los militares en servicio eran 121.026 en la reserva había 14.684 bien vamos a ver el ejército de tierra vamos a ver el ejército de tierra y vamos a ver que necesitaría España para tener un ejército de tierra razonablemente adecuado para un país tan grande como España y tan complejo como España el ejército de tierra es la rama terrestre de las fuerzas armadas españolas uno de los ejércitos en actividad más antiguos del mundo está en servicio desde el siglo 15 después de Cristo tiene su cuartel general en el palacio de Buenavista de Madrid ubicada en la clínica plaza de Cibeles frente al Banco de España conjuntamente con la almada y el ejército del aire tiene asignado por medio del artículo octavo de la constitución española la misión de garantizar la soberanía e independencia de España defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional como podéis ver si habéis escuchado bien este párrafo es un ejército pensado y diseñado para ser un ejército defensivo que sea defensivo no quiera decir que no te pueda hacer un ataque preventivo ¿cuántos soldados tiene el ejército de tierra? el ejército de tierra hoy hoy 24 del 4 de 2022 tiene 24.548 soldados ¿creéis que son suficientes para defender la inmensidad de España? ¿dos archipiélagos gigantes el estrecho de Gibraltar islas peñones y dos ciudades en el norte de África creéis que con 24.548 soldados del ejército de tierra son suficientes? mira te voy a decir una cosa hay más guardias civiles que soldados yo a mí se me quedó grabado su comentario realmente cuando yo lo comenté a un amigo mío suboficial del ejército de tierra de infantería que le dije oye ¿por qué no hacéis esto o aquello y lo otro? aunque vaya la guardia civil si son muchísimos más que nosotros son más del doble que nosotros yo me quedé pasmado esta estadística representa el número de militares en el ejército de tierra de España en el 2018 desglosado por cuerpo en ese año había un total de 24.548 militares en el cuerpo general del ejército de tierra número de militares en el ejército de tierra de España en 2018 por cuerpo aquí se cuenta en estos 24.548 soldados del ejército de tierra se cuenta oficiales suboficiales y tropas ¿alguien cree que con 24.548 soldados se defiende España? no ¿verdad que no? ¿verdad que no? pues yo pienso igual como vosotros no y más teniendo en cuenta que España o vuelvo a repetir de que es el cuarto país más grande de Europa dos inmensos archipiélagos islas peñones dos ciudades en el norte de África vamos a ser realistas teniendo en cuenta la proporción de España el cuarto país más grande de Europa además tenemos dos inmensos archipiélagos el del Mediterráneo y las islas las islas Baleares en el océano Atlántico pegado el continente africano las islas Canarias además tenemos dos ciudades en el norte de África y por el estrecho varias islas y peñones las cuales están ocupadas por militares además la situación estratégica en la que está situada España se controla el estrecho de Gibraltar quien entra quien sale se controla el norte de África y el sur y el sur de Europa por este extremo comentario obviamente no hay que ser un lumbrero para darse cuenta que con sólo 24.548 soldados recordad que dentro de estos 24.548 soldados se cuentan oficiales generales coroneles coroneles capitanes tenientes coroneles tenientes y todos los suboficiales y aparte la tropa 24.548 soldados sólo para el ejército de tierra el número de tropas es a todas luces insuficiente ¿no? ¿no os parece? ¿cuál sería el número de tropas adecuado para el ejército de tierra de españa? esta pregunta no 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 la voy a responder yo no vamos a ver qué opinan los expertos los que entienden de esto los militares pero amigos no sólo he mirado lo que dicen los generales españoles ni los geopolíticos españoles también qué opinan generales de otros países ¿qué opinan los generales de Francia nuestros vecinos y también qué opina el teniente general Lanchares al mando de la OTAN vamos a ver qué dice estos sabrán más que yo seguro ¿eh? su respuesta es contundente y lo curioso lo curioso es que casi todos coinciden todos en el número de tropas que debería detener el ejército de tierra de España para defender con garantías España traducido que con el número de soldados que ellos creen del ejército de tierra pues cualquier país que está pensando en atacar España se lo va a pensar muchísimo bien se habla entre 450.000 y 500.000 ciudades y 500.000 cuánto cambia ¿verdad? vamos a coger la cifra más alta 500.000 soldados medio millón de soldados una ley yo creo que vamos a ver lo que dicen los que entienden de esto el que manda de la OTAN los generales franceses los españoles 24.558 soldados tenemos en el ejército de tierra ellos dicen que 500.000 soldados pero vamos más allá si sobre todo los franceses y también los españoles si Europa se refunda la Unión Europea parece que se va a refundar y va a crear un ejército europeo se van a salir todos de la OTAN cuando pierdan la guerra esta esta maldita guerra lo que quede si Rusia quiere pues Francia España también está por la labor Alemania también Italia también por formar un ejército europeo defensivo defensivo solamente defensivo vamos que lo primero que ponga ejército europeo defensivo nunca jamás atacará ningún país a no ser que sea país te ataque a ti primero o bueno pues España ahí debe destinar pues un número importante de soldados pero yo no tocaría esa cantidad añadiría los soldados que tuviera que destinar para el ejército europeo pues pues amigo recordad la cifra 24.540 es que es vergonzoso 24.500 es lo que opino yo 24.548 este es el número de tropas que tiene España en su ejército de tierra para defender este inmenso país no sé pero si las matemáticas no fallan estamos muy lejos de lo que recomiendan los que entienden de esto los militares que recomiendan entre 450 y 500.000 yo creo que estamos muy lejos comentario España en la actualidad es incapaz de tener 10 divisiones completas si si España en la actualidad es incapaz de tener 10 divisiones completas una división es una gran unidad militar formada por varias brigadas o regimientos a los cuales se añaden unidades más pequeñas de artillería estado mayor y otras unidades especializadas comunicaciones ingenieros generalmente sumando un total entre 8.000 pero realmente una yo siempre he oído siempre he escuchado que una división son 10.000 soldados con su estado mayor con todo lo que necesiten con su artillería su pesada con sus con sus carros de combate con sus carros ligeros con su cohetería con todo lo que necesitan comentario quizás por esto por la poca cantidad de tropas que tiene el ejército de tierra de España está organizado en brigadas y aquí vamos a apreciar la diferencia entre una división y una brigada una brigada es una unidad militar compuesta por dos o más regimientos o batallones y otras unidades menores y que pueden unirse a otras brigadas formando una división bien España está formada por brigadas por brigadas o por tercios como queráis llamarlo están formados porque están formados por entre 3.200 eso sería un tercio y 5.500 soldados eso sería una brigada media división obviamente nuestros soldados deberían de estar muy bien entrenados y dotados del mejor material y ahí lo incluyo todo todo absolutamente todo uniformes inteligentes os remito a los curiosos y cosas de estas mirad el reportaje titulado fuerza 35 armas y vehículos que deberían tener de sobra y de varios modelos obviamente el ejército de tierra necesita por ejemplo 3 carros de combate principales 3 no 1 ahora tenemos 1 España necesita 3 carros de combate principal ahora solo tenemos el leopardo el leopardo 2 español ¿cuántos tanques principales necesitaría España el ejército de tierra de España? pues 600 sobre 600 sobre 600 pero nunca menos de 600 y de 3 clases diferentes bien España tiene experiencia en fabricar carros de combate tanques puede construir uno muy bueno español íntegramente español y los otros dos se compran pero los mejores carros de combate se sabe que Estados Unidos no los tiene porque el mejor carro occidental que hay el mejor tanque occidental que hay es el español el leopardo 2 e es muchísimo mejor que labran pueden ser más cosas así que tendremos que recorrer a China o a la gran constructora de carros de combate de los buenos de los que aún no han utilizado en la guerra de Ucrania que están muy por encima de cualquier carro de combate del mundo España puede hacer varias cosas o comprar varios o comprar unos cuantos y españolizarlos porque esos carros ya están tremendamente avanzados pero si España se gasta el dinero que se lo gaste bien que lo invierta bien y esto pero yo dudo que si tenemos a tropa allí que Rusia nos venda nada para eso España se tiene que retirar salirse de la OTAN y pedirle disculpas a Rusia y espero que más acerte el ejército de tierra necesita miles cientos de miles de drones misiles miles de misiles de toda clase y tamaño uniformes inteligentes para todos nuestros soldados transportes blindados bien blindados bien protegidos y todos bien armados con armas robotizadas que ningún soldado tenga que sacar la cabeza con su radar con su óptica con sus misiles con sus drones España necesita pues un montón de helicópteros de combate China tiene unos espectaculares Rusia también que le tean 40.000 patadas al apache altillería altillería pesada móvil y fija que van arrastradas por camión lanzadoras de cohete y un largo etcétera tiene que estar dotado por supuesto y aparte nuestros soldados pues ya que somos fabricantes de munición pues nuestros soldados pues que lleven pues la mitad de sus cargadores cargados con balas con munición inteligente desde aquí lleva un chip que te busca si tú estás escondido detrás de un muro o lo que sea y la masa te va te va a doblar la nota en comentario me viene a la memoria un libro de de Prost de Marcel Prost que decía que con los servidos doblaban las esquinas pues estas balas doblan las esquinas y un largo etcétera pero eso lo quien lo tiene que decir son los que entienden de esto que son los militares yo no soy militar yo soy un youtuber muy humilde esto es un ejemplo y no voy a seguir porque yo no soy militar esto es cosa de estrategas y de militares y yo no lo soy y yo no lo soy pero si que se sumar con 24 mil con 24 mil o 124 mil soldados de infantería de tierra no tenemos bastante para defender este inmenso país que es España con 500 mil si y con 600 mil mejor pero yo los 600 mil yo pienso en 100 mil en el caso en que se cree el ejército europeo cuanto más fuerza destines a Europa pues más poder y más peso vas a tener pero España no debe bajar de 500 mil soldados y termino España debe pensar en sumar mirad aquí sale 100 mil soldados más para aportar al posible ejército europeo y hasta aquí cuanto más aportemos al futuro ejército europeo más peso político tendrá España en Europa la famosa diplomacia militar los ejércitos de España tienen que ser defensivos pero esto no quiere decir que tengamos un ejército que no tengamos un ejército fuerte bien armado bien dotado muy bien preparado y nuestros soldados muy bien entrenados la idea la idea la concepción de un gran ejército de tierra es que nadie a ningún país llámese Marruecos o llámese como se llame ni se le pase por la cabeza meterse con España porque porque va a salir perdiendo ni más ni menos que su propio país y eso los primeros que lo tenemos que tener claro somos nosotros España se va a defender España se va a defender se va a defender y termino si un país ataca España nuestros ejércitos la defenderán una vez parado después pasarán al contraataque y lo tomarán con toda la fuerza que sea necesaria utilizaremos todo lo que tengamos para que ese país desaparezca y para dar ejemplo y lanzar ya que estamos solos lanzar mensajes al resto del mundo esto mismo te va a pasar a ti y España se anexiona ese país por ejemplo Marruecos no es la primera vez que lo digo se expulsa a todo el mundo a los que han quedado vivos a la otra punta del mundo se limpia aquello bien limpio y una provincia más que tiene España imagina los acuartelamientos y las cosas que se pueden montar ahí y las bases que se pueden montar ahí imagina 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 ahí si que se pueden montar grandes campos solares y grandes campos celóicos y grandes historias importa un rábado porque sol hay de sol aire también viento también y aquí te importa un rábado el impacto ambiental que haga UNU ya está y termino ahora si que termino vais a ver como cuando termine esta serie cualquier país que piense atacar España se lo va a pensar no dos veces se lo va a pensar muchísimas veces pero para eso hay que estar unidos sí es difícil unir a los españoles pero no imposible pero no imposible y aquí voy a soltar un comentario mirad España cuando mejor ha funcionado ha sido cuando hemos tenido un gobierno fuerte o un válido fuerte o un rey fuerte y unos ejércitos tremendamente fuertes nos ha importado un pito un rábado que te tengan miedo o que no te tengan miedo pero estamos solos así que lo mejor que podemos hacer es dejarnos de tonterías y hacer lo mejor para España y lo mejor de la España para España es unirnos construir lo que tengamos que construir y cuanto más rápido mejor y España en la actualidad tiene la capacidad para construir mucho y muy rápido y encima dinero y encima dinero yo siempre he comentado que España es un país inmensamente rico que tiene todos los materiales todas las materias primas que necesitamos lo único que no tenemos es ni petróleo ni gas y termino con un comentario que le estaba haciendo hoy a un seguido no recuerdo tu nombre es lo que tiene en la medicina que me decía que Argelia es enemigo nuestro no Argelia no es enemigo nuestro Argelia tardó menos de un minuto en decir públicamente que Argelia iba a defender a España tardó tardó el tiempo justo y necesario lo más rápidamente posible para comunicárselo a su majestad el rey al presidente del gobierno y al Gemato pero no se quedó ahí no se quedó ahí el embajador el embajador de Argelia habló con el presidente con el rey con la ministra de defensa y con el Gemato y con los partidos políticos Francia tardó tres días porque Macron su prepotencia Macron va muy despistado muy despistado últimamente ¿cuánto echaremos de menos a mi admiradísimo Charles de Valle? general Charles de Valle va muy despistado muy despistado de hecho ha estado haciendo maniobras ha estado haciendo maniobras secretas pero hoy secreto en Marruecos así no Macron así no así no así no así no porque vamos a perder la confianza con vosotros así no Macron bien Europa bueno Francia y Alemania tardaron tres días por lo visto primero lo consultaron se lo hablaron y Europa la Unión Europea tardó casi una semana Estados Unidos dijo que él se iba a mantener al margen pues amigos blanco y en botella blanco y en botella así que cuanto antes nos tomemos las cosas en serio y esto va muy en serio y esto va muy en serio pues mejor necesitamos un ejército de guerra de tierra fuerte potente bien armado de todo tipo de cacharros de artilugios de todos nuestros soldados protegidos y maravilloso y ya habéis visto la cifra 500 600.000 soldados eso es lo que dice pues ala pues hasta aquí ¿veis como mejoraría nuestro ejército de tierra? ¿a que no tiene que ver? nada ¿verdad que no? pues se puede hacer y eso se puede hacer antes de un año ¿qué? ¿cómo os habéis quedado? ¿bien? ¿contentos? pues ala pues que sepáis que si se ponen manos a la obra este mes antes de que finalice el mes decide hacer esto dentro de un año tenemos ese ejercicio dotado listo y preparado y formado ¿qué bien no sería? ¿verdad que sí? pues ahora después vendrá el ejército del aire y después nuestra hermana soy Tony Garcés os mando un saludo muy grande desde Valencia España os deseo a todos que tengáis muchísima salud y nada que Dios os bendiga a todos mañana más gracias a todos gracias a todos gracias a todos